Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 60. Les habla el Edu, arroa Arcángel X, y del otro lado... El vallito, arroa Juan Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo está el frío, Borreco? Estoy con una frasa en las piernas y una frasa en la espalda. Eso sí me gusta. No, ya fue un agua el tiro. Entra fue un agua el tiro. Ah, sí, ya se ha hecho frío, güey. Sí. No, yo odio el frío. Yo odio el frío. Salí con guantes para la pega. Si no, llega con las manos, con dolor. Como que cuando me debe con frío, las manos como que llegan a un punto en que empiezan a pinchar del puro frío. Sí, es más. Empieza aquí, llega como esa hueá conspiracionista que dice... Ah, esta hueá cae dentro de todo lo que es puro, güey. O nomás se hace más frío que la chucha. ¿Dónde está el calor, va? Hola, hueá, mal hoyo, güey. Sí, está el frío, me carga, güey. O sea, es que de verdad, cada año creo que soporto menos el frío, güey. No he dado, no he dado pozo. Se puede hacer, güey. Cuéntalo, 28 años, 25 años, güey, hablando con un viejito. Sí, no, mal hoyo, me carga el frío, me carga el frío, güey. No soporto la hueá. Y el calor extremo también Me gusta una hueá a término medio O sea, hueá que puede andar con polera Pero sin sentir frío O con polerón y short Sí, yo creo que La media es que te aguanta el desodorante Si no te sentís frío, te aguanta el desodorante Así que Porque si hace mucho frío Tu axil empieza a generar más calorcito Entonces el desodorante se revienta más Oye, hoy día Bueno, como siempre Sacándonos ahí temita de la manga Decidimos hacer un capítulo dedicado A las películas que nos marcaron Cuando chico En mi caso Me marcaron de las que voy a nombrar Cuando chico, muy raro que no haya sido así Yo sí Yo como que tuve que Hacer un esfuerzo En pensar un poquito más Porque muchas películas que sí vi No eran como que me hayan marcado Pero otras sí Yo sí tengo varias De hecho cuando dijimos Un película que te marcaron Cuando chico Yo al tiro escribí varias Así como Unas cinco Que fueron como Las bases de mi Formación personal Y ya el resto Como que fue ya Empezar a agregarlo Como casi chaya Sí, no Yo tengo harta Yo sí porque las recuerdo Las grabé en VHS Las vi Calete VHS Entonces Son parte de De mí Son parte de mí Oye, así que Hoy día voy a ser Muy, muy bondadoso Y le voy a dar El paso a usted Parta con la primera Chuta, ¿tiro yo? Sí Yo me imagino que la primera Voy a tirarme el tiro Al callo Con una Con Creo que la más importante Para mí cuando chico A ver Indiana Jones Ah Pensé que iba a nombrar otra ¿Yurassic Park? Pensé que iba a nombrar esa Sí No Indiana Jones fue Me marcó mucho más ¿Te cuento cuál es La primera mía? Ya Indiana Jones ¿También? También La usé la primera Sí No, ella fue la primera Porque puta Yo me creí Indiana Jones Cuántos chicos jugando Yo básicamente jugaba A hacer Indiana Jones Y ese era como mi juego No era como Me cargaba a jugar a la pelota Me cargaba a hacer Otras cuestiones así Pero yo jugaba A colgarme los árboles A cruzar acequias Saltando A buscar algo Que estaba entre medio De los pollos Ahí en los vecinos Fue así Bueno, esto no sé El ojo ¿Ah? Esto no sé El ojo de pollo No, no, ya, ya ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero sí Indiana Jones Fue como La gran película Que me marcó También hay otro Obviamente Que por algo Yo dije que marqué Como cinco Pero esa era Como la principal Porque ¿Cuántas veces Me habré visto Indiana Jones En la tele Y después En TV Cable Y yo todavía Tengo como Gran deuda De vida Pegarme un viaje A Jordania A ver esa hueá De Petra A esa ciudad En la roca Yo quiero ir a ver Esa hueá Todos esos inventos Todas esas locaciones Son inventos Sí, es que Indiana Jones Te invita A descubrir el mundo Esa es la hueá Esa es la hueá Esa es la hueá Esa es la hueá Es todo un mundo Que se te presente Oh, sí Te despierta la imaginación Caleta Esa hueá De como De las ruinas Que tenían civilizaciones Con trampas Con magia Y con hueás raras Sí, oye Aclarar al tiro Y decir al tiro Que esta hueá Spoiler todo el rato Esta hueá Es spoiler todo el rato Así que Si no han visto Algunas pílulas Que vamos a nombrar De aquí en adelante Se la saltan Pero esta hueá No nos vamos a Aquí no nos vamos ¿Cuánto se llama? A guardar Ni una hueá Aquí nos vamos a largar Todo Cualquier hueá Da lo mismo Pero aquí vamos a nombrar Lo que más nos acordemos Y todo el tema Sí, aunque yo estoy más enfocado En hablar del efecto Que causó en mí En todo caso No voy a hablar tanto De la película quizás Sí, pero igual vamos a ir Recordando ciertas cosas Por ejemplo Para mí Lo que más me llama la atención De Indiana Jones Por ejemplo De la película en sí Es el comienzo Yo creo que esa hueá Se marca calidad Sí Como que en el comienzo Uno piensa que Ya es parte de la película En la mitad Y no Esa hueá Es clase maestra De cine de acción De cine de aventura Te presentan El personaje al tiro Sí Y te presentan El estilo de la película Como hacer de una Así Toma Aventura Acción Humor Todo junto Bueno Bueno De las cosas A mí me gustaba Bueno A mí me gustaba mucho Cuando era chico Historia Geografía Me aprendía los países Donde estaban Las banderas Yo te habría pegado Yo también Te habría quitado El almuerzo Es que cuando llegaba Al colegio Ahí les pegaba A esos hueones Para hacer eso mismo Y Entonces me gustaba Todo eso Como decís tú El tema Del viajar A distintos países Porque la hueá No estaba En un puro país No tenés que viajar Al país No sé cuánto Para después Llegar al otro país Y al final La hueá Estaba al otro lado Oye Que era bacán Esa cuestión Del mapa Con el Con el avión Avanzando Sí Sí Genial Genial El También Bueno Las cosas características Que tiene Humor Su sombrero Su látigo El look Todo el look En general Sí Y yo creo que Lo otro bueno Que tiene El hecho De que pelea Contra los nazis Y hace como Le dan su Huea mística A los hueones Uno de chicos Sabía que los nazis Ya eran malos Sí Pero es bacán Ahora ya no Como que Los chicos Ya no Como que Si no No tuvo caso Pero Esa hueá De como Que los hueones Estaban buscando Siempre como Hueás Como que Tenían poderes Para hacer algo Para ayudar al Führer Como que Esa hueá Era como Que también me llamaba Mucho la atención De los nazis Porque uno los ve No sé Porque los hueones Estaban en la guerra Nomás Pero No te imagináis Que los hueones Estaban buscando Una hueá Para poder tener Más poder O generar Alguna hueá Y esa hueá Lo encontraba Genial Y absito A pesar de todo Por ejemplo En la 1 Yo siento que Alineayun Te acerca un poco A la religión Y aprender Por ejemplo Esta hueá Del El arca El arca perdía Aquí Chucha Yo siempre pensaba Que en el arca Noé Así de perdía Sí Uno cuando chica Uno está en otra Yo siempre lo sé Como decían El arca perdía El arca noé ¿Para qué andan Buscando ese barco Culeado Si ellos están grandes? Y al final La hueá Era esta otra Esta otra arca Que 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 era la que tenía Parece que ahí Donde estaba la escritura Sí Donde estaban Las tarlas De De Moisés Que después Yo una vez leí Un libro Que hablaba De que en el fondo Lo más probable Es que esa hueá De arca En los poderes Que tenían Porque los hueones Sabían manejar Como energía nuclear Y la hueá No Que con hueá Sabía prender fuego Con un palo Así que Esa hueá Era un libro Que se llamaba Recuerdos del futuro Y era un hueá Que hablaba Y explicaba Esa hueá Con respecto A los ovnis Y ciertas cosas Esa hueá Me lo pasó Un profe de música O él me habló De ese libro Y después lo encontré En la biblioteca Era bacán Un día Hablar de las bibliotecas Buenas ¿Qué otra cosa? Bueno También por ejemplo El cambio Bueno aquí Hablando ya En las películas Porque son cuatro películas Pero la cuarta Ya salió Muy en el futuro Ya éramos más grandes Cuando vimos la cuarta Así que no La cuarta Fuera de acá Aquí vamos a hablar De la 1, la 2, la 3 El cambio que hay En la 2 es grande Sí Sí De hecho como que No la siento congruente Con la 1 y la 3 Me cuesta Y es raro Y aún así hoy día Pero aún así Me gustaba Me gustaba Harto cuando chico Tenía hartas cosas Que me acuerdo De chico Así por ejemplo Una escena Que está como Una sala Cerrándose Como en espinas Por los lados Y como que tienen Que pasarle una cosa A través de una cajita Chiquitita O sea de un hoyito chiquitito Como que Ya ahí lo está salvando La gaya Y también Obviamente me acuerdo Del weón que Donde está comiendo Desde la cabeza Un mono O el típica escena Que es como Súper Infame Eso de De que Se vuelve malo Ah verdad Sí porque Y que al final Es como que Lo tiene con el corazón El cabro chico La lleva ahí Sí La lleva al cabro chico Así a calete wea Pero por eso Yo encuentro que Sí me gustaba Harto las 2 Más de lo que me gusta Ahora quizás Porque ahora No sé Tendría que volver A verla No la he visto Hace muchos años Pero que Para mí Obviamente Yo creo que La que todos Recordamos más Es la 3 Pero me acuerdo De chico Me acuerdo más De la 2 Que de la 1 Ah ya Ya se te cacher Puta No yo recuerdo Es como una precuela No no Es secuela Pero Es secuela Es que es muy rara Es que donde no hay nazis Sí Puede ser Que donde no hay nazis Pero es que Se pierden Hortos personajes Sí Se pierde Mario ¿Cachai? Como que Es rara Para ser una Aparece este cabro chico Que no estaba antes Sí Es como muy raro Que como Que ya tenían Como relación De antes Pero el inicio De la 2 También es bueno Ah Sí Con toda la hueá De la nieve Del bote inflable Es muy larra Sí Sí Y bueno Y después la 3 Que la 3 Tiene también Pedazo de inicio Porque te da Todos los tips De donde el hueón Cómo se transformó En Indiana Jones Sí Te 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 arma Como El mito Y al final Te lo desinfla Con la hueá No Si Se llama Como el perro Esa parte Esa parte Es muy buena Cierran también Esa película Como que Te va a ir Como el perro Si Esa hueá Es muy 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 buena Y aparte Que aparece Aparece Cuanto se llama El papá De Indiana Jones Sí Esa hueá También es Muy buena Doctor Y la relación Que tiene También es bacán Sí Es la relación Papá-hijo Sí Es relación Papá-hijo Y como que Uno está La 1 y la 2 Y Indiana Jones Era como el más bacán Y aquí como que El papá dice Ah Mía hueá Así como Como que Lo ningunea Y lo más Clicado Y lo otro Que me gusta También Aquí conoce Al Fibre El po hueón La verdad Y le firma El libro En el juego De La aventura gráfica Que había De Indiana Jones De las películas También tenía la opción Hay una escena Que conoció El Führer Y tenía la opción De pegarle Un puñetazo Y le podéis pegar El puñetazo Pero ahí te matan Y ahí tenéis Que partir De nuevas escenas Y es como Raro Porque generalmente Los juegos De LucasArts Como que No morís Como que siempre Te evitan Esa opción Y aquí no Como que podéis Perder por hacer Esa hueá Pero te sale Así como Pero nadie Te va a quitar La satisfacción De haberle golpeado Al Führer Aquí estoy leyendo Y dicen que El Temple of Doom Tiene lugar En 1935 Un año antes Que el Arca perdía Ah mira Yo pensé Que era Después Si Mish Raro No tenía idea De que Hicieron Recuelas Que bueno Que bueno saber Si Ah y sabéis Por qué Lo hicieron De esa forma Porque Lo 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 actore Los creadores No querían Volver a utilizar A los nazis Como malos Y por eso Decidieron Como hacer Como un cambio Ahí Porque es Súper raro Porque si tú Te das cuenta Cuando son las Trilologías La primera película Es una película Sola Y siempre Las 2 y las 3 Van a ser algo Que tiene un hilo Conductor Y en este caso Se rompe esa regla Bueno Me imagino que Deben haber Hortos casos Que se rompe esa regla Pero Es raro Normalmente que Las 2 no esté Conectada a las 3 Así que Me acuerdo que una vez Tengo una revista digital De Indiana Jones De España Que descargué de internet Como todo En mi vida Y En España La que más les gustaba Era la voz Eso España los culiados Son tan raros En todo caso Sí La que más más les gustaba Era la voz A mí Bueno La 3 yo creo Por todo lo que significa Sí No Para mí también La 3 La que más me acuerda Y la que más me gusta Y después la 1 Y después la 2 Y después la 4 Y voy a ver la 5 Porque Es parte de mi vida Indiana Jones Porque sería imposible No verla Yo voy a ver No ver la 5 Y yo creo que voy a volver A ver la 4 Con otros ojos No con los ojos De fan Esperando una película Después de muchos años Y ya más Como para ver la película Como tal Porque cuando la vi Me valió que hay amp Que sí Tiene esa web Que no agrada No Como te decía Puta Cuántas veces Tardes de cine Sí En la casa ¿Cuánto es la web? Cine en su casa Cine en su casa Cine en su casa Cine en su casa En el 13 Acá Acá Y cuando la dan Yo la veía Siempre Sí Así que no Grande Indiana Jones No No De verdad que Esa web Tiene que verla Cuando chico Uno tiene que verla Cuando chico Porque ahora Puta Ya no hay que web Descubrir Entonces uno cuando chico Ya piensa que el mundo Es gigante Ahora es como A la web Así que eso Ya somos muy grandes Para descubrir el mundo Y muy cabros Para descubrir el espacio Sí Estamos justo ahí En el medio Cagamos ¿Qué le vamos a hacer? Oye Ya Otra saga También Otra saga Que me marcó caleta Cuando chico Que me gustó harto Star Wars Ya Bien Entre las grandes Sí Estaba hablando Episodios 4, 5 y 6 Las primeras 3 Las primeras 3 Cuando no tenían número Puta Sí ¿Cómo no le va a gustar Le estrés a un huevón Que era un Campesino Culeado En un planeta Todo desolado Y que de un día Para otro Se lo tienen que entrenar En esos Huevos Lo sabe el láser Sí Es que no sabe el láser Huevos Son la raja Es que incluso los sables de láser Todos peleamos con escobas Con eso Sí Huevos Incluso hasta con sables de láser Imaginario Es bacán Como suenan Cuando tú prendí un sables de láser Y cuando está así Encendido O cuando chocan Un buen sonido bacán Eso es muy largo Yo creo que todos los que también Peleamos con espadas De palo Haciendo como Espadas de láser Le hacíamos los sonidos Sí Y los sonidos Te encendí Y los sonidos Te dicen Y andaban con capas Andaban con los trajes Y eran como con capas Y también más épicas La hueá Darth Vader además Era como una persona Que muy bacán De ver Es que es súper imponente Cuando el hueón llega A la nave De la princesa Y el hueón llega Así como el líder Y todos lo ponen Por el lado Pasándolo a Star Trooper Es culiado Así como Choro Ah buena Es que Aparte que Una historia Que uno va descubriendo La historia A medida que va viendo La película Así como que Te vaya haciendo Parte de Y es pura aventura Sí Yo la vi hace poquito De nuevo Y Y como que Me reafirmo Que la que más me gusta A mí es la 1 Es la 4 Ya Porque es pura aventura La película Verla Es como Muy entretenida De estar todo el rato Y andose por el ritmo Che En mi caso Tú sabes Sí A nadie le gusta más La 6 La es más La 4 Es más épica La wea Me caen bien Lo y-book Lo y-book Lo y-book A mí cuando chico Me gustaba más La 6 También Pero Después de haberla Vista varias veces Ya es la 4 La que más me gusta Somos un hereje Wea Sí No La 5 Me gusta Pero Y cuando Y tú te acordás Cuando viste el capítulo En que Descubrís que Darth Vader El papá Es loco ¿Sabes que no recuerdo Gran impacto Para mí De ese momento? Yo tampoco Trato a veces de pensar Y quizás ya Estaba spoileado Para ese momento Y yo sabía Quizás alguien Alguien de mis compañeros Ya había visto Que siempre había En los cursos Siempre había un weón Aventajado Que era el weón rico Que ya había visto La wea en VHS O cualquier wea así Entonces O la vi en el cine Y eso cuando Te contaban la historia Es que no sé Como que Aún si No hubiera sabido Y lo más probable Es que no sabía Como que Ya Yo soy tu padre Y yo como Ah No debió haberme causado Un efecto Como de tanta impresión Yo Es que Sí po Pero Yo sí Te entiendo esa wea Pero es que Uno Yo lo pienso y digo Es Es la media revelación Como película Así como Arco de la historia Es como La media revelación Y es como que uno Ah buena Hola papá Tenés plata Tenés plata Los cigarros Ah como siempre Papá hermano Y los cigarros Julio Los cigarros Paga Paga la pensión El 10% retenido Puede tal otro Han Solo Han Solo Personajas Sí Sí de hecho Chewbac Creo que cuando chico Me gustaba más Han Solo Así como Como de chico Acordarme Cuál era Mi personaje Favorito Creo que Era Han Solo Puta yo creo Que siempre fue Arturito Es que no Esos son otros Distintos Arturito Era el bacán Pero así como Para jugar Cuando tú jugabas Y hacer Star Wars Como que uno Más pensaba En Han Solo Más que Puta yo Como era moreno La ando siempre No sé No sé Desde cuando Era Leia Así El culiao De construido Desde chico Así Desde chico Soy Leia La princesa El tema Era los Sablellas Ya Oye El El Ay Arturito Se disfruta Que me caía bien Arturito Y Chewbacca Weven personajes Culeos que no le entendí Nada Nada Pero Te transmiten La hueá Que están diciendo Le entendí el lenguaje A los culeos Sí Pero es que usaban Soniditos que eran Pacares Así como Ya está triste Tweet tweet Ah está feliz Y aparte Bueno Era un buen complemento En este caso Arturito Con 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 Ya la culeado Me caía mal Así como No sé si mal Pero El Siempre Andaba tirando Sus Frases Culeadas A media Nunca las Terminaba Y después Se muere Era súper burlesco Me acuerdo ¿Cómo? Cuando chico Yo lo encontré Súper burlesco Así como Mala onda El culeado Sí Toda esa hueá Me decimos El culeado Viene y se muere Y le dice Ah hueón Tenés que salvar El mundo Salvar La galaxia El universo Toda la hueá Sí Y bueno Con el Ah bueno Pero es que Yo creo que Con el tiempo Mi personaje Que se ha vuelto Favorito Ha sido Palpatine Pero es que Palpatine Puta Es de La otra Saga Sí Aquí Es como Un paneo Que hace Básicamente Sí Aquí Se llama El emperador Pero Palpatine Para mí Es el personaje Que más me gusta De Star Wars Porque fue el guán Que armó Toda la hueá Entonces Por esa hueá Me cae bien El culeado Y los iguos Los iguos Culeado También me caían bien Los hueones Pelearon Por más que los hueones Siempre putean a los iguos Que los metieron Y toda la hueá Pero los hueones Por lo menos Pelearon una guerra En cambio Vos culeado Ahí está Los hueones Lucharon Para salvar La galaxia Exacto Los hueones Lucharon Para salvar La galaxia Me gusta La empezada Del episodio 6 En esa hueá Que está la Leia Ahí Y llega Luke Y le dice A Java Que suelte Que suelte A Leia O sea Que a Han Solo Le devuelva a Han Solo Y el hueón No, no te lo voy a dormir Y ahí los metes Con el monstruo El hueón Se le hacen Para allá Se le hacen Para acá Y haciendo Viruetas En el aire Toda la hueá Además que ahí está La mítica patada En el aire Que le pega A un hueón Es que tiran Una patada Y la hueá Nunca le pega En la cara Si la veis Cabralenta Nunca le pega No me acuerdo Igual que lo mismo Boba Fett Boba Fett Boba Fett Se hace terrible Famoso Y sale una caga Y sale una caga Y se muere Súper rápido Es bacán Y ahora está Hay una serie Basado en La imagen De Boba Fett Dicen que El hueón Podía Hay una historia Que parece que no es cómic Que el hueón sobrevivía Que el hueón sobrevivía Si Se supone que Hicieron la secuela En cómic Y después ya hicieron Como unas novelas De él A mí Y lo otro que también Me gusta Todo de Star Wars Bueno también De Indiana Jones Es la música Si Pero es que Son inseparables Esas películas De sus músicas Y aparte que Esos temas Yo siempre he dicho El tema de Indiana Jones El tema de Star Wars Y el tema de Superman Como que Tienen una base Tienen una base De las tres Tienen como la misma base Y de repente Yo escucho ciertos temas Y Como que Siento que Es aventura Heroísmo Si 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 No Eh Puta Es que Es bacán Es bacán Pero esa hueá Es cuando chico Si De verdad que Vos querís Tener un halcón milenario Querís tener un sable láser Querís ser El Delicuerte De la galaxia Querís ser El pavo culiao Que están enseñando Ahí a A luchar Querís ser Arturito Me va a ir hueón andando Con la rueda culiada Y habló Ah bueno Eh Aparte que Me gusta Lo otro que me gusta En Star Wars Es que Podís Tener escaletas De ideas De historias De personajes Y de tantos personajes Que podís seguir Conversando Respecto Yo creo que Este hueón Llegó a la casa La señora Lo echó de la casa Pero tiene como Harta estrés Que podía ir Conversar Mucho Yo me acuerdo Ya no Para que hablar ahora Ya cuando ya estaba La 6 lista Y cuando se estaba Haciendo como La PQL Y la hueá La 1 Eh Muchos ya empezaban A hablar De las que venían Después de la 6 Y se decía No Y me acuerdo Que era como Un mito Super grande Y extendido De que Después Luke Se volvía como Malo Si Que era como Era muy Conversado Eso Que Luke Se volvía malo Porque para Mantener el equilibrio De la fuerza Había que tener Alguien que fuera Oscuro Y Luke Decidía ser El oscuro Una hueá Así Si Yo también La otra que Escuchaba Era Los hijos De Si Era de la misma Esta Que los hijos De Leia Y Han Solo Se volvían Como Los portadores De la luz Y tenían que Derrotar a Luke Así era Como la historia Que yo Recuerdo Que contaba Así que no Bien Por Star Dale ¿Cuál es tu Otra Película que La nombraste Recién ¿Cuál nombré Recién Star Wars? No Superman Ah Superman Sí Superman Cuando yo Yo era chico Era como La película De 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 heroísmo Y de De fantasía Y Bueno Yo era Yo me creía Superman Cuando chico Bueno Me creía Jugar a hacer Esa hueá Y me ponía Una toalla Como capa Así que Mi mamá Estaba Así como Chato De que yo Siempre Sacaba Las toallas Del Del baño Así que Una navidad Eso fue Mi regalo A navidad Una capa De Superman Ah Una toalla Una toalla No Fue una capa De Superman No tengo Ningún Recuerdo Sincero De esa Toalla O sea De esa capa Pero sí Me acuerdo Que yo jugaba Harto A ponerme Capa Y correr Volar No creo Volar No creo No Volar A patar La raja Por mandarme Alguna Canga Porque yo era Mandado Para mandarme Canga Pero Pero sí Recuerdo Mucho Que Todo lo que era Superman Con el tema De volar Con el tema De la super fuerza De levantar Cosas pesadas Y otra vez A mejorar Así cuando chico Yo estoy hablando Cuando tenía Cinco años Seis años Por ahí Bueno Es que Es memorable Es memorable Que en el 78 Haya logrado Ser esa wea Y que se haya mantenido Tan fuerte Porque bueno Yo Finales Los 80 A principios Los 90 Yo viendo esa wea Y jurándome La toa Y mirando Como ese weón Volaba en la tele Y pensando Que ese weón Existe Porque no sé Cuánto habré Separado la realidad De la ficción En ese caso Bueno Creo que ese fue El día en que Saltaste del segundo piso De ahí se te vino La realidad De ahí De cómo soy ahora Sí Es raro En qué momento Uno ya empieza A cachar Que Que Vigito Boscuero No existe Yo solo caché Rápido Sí Yo a veces Tengo Tengo la conciencia De que Yo En primero básico Yo ya no creía Puta el weón Yo Hasta a mí me cagaron No, no Yo en primero básico Terminé de creer Ahí fue como la última vez Mira Aquí tengo Aquí tengo Historia de Navidad A mí A mí Mi papá en Navidad Se fue a comprar cigarros Y después lo caché Con el viejito Boscuero Oye El No No Para mí Yo me acuerdo Que miraba Caleta el árbol de Pascua De mi casa Un día Era muy chico Tenía Unos cuatro o cinco años Entonces yo miraba El árbol de Pascua Yo miraba El árbol de Pascua Yo miraba El árbol de Pascua Y ahí me iba Y miraba Y así me estábamos Nos fue un regalo Todas las weas Punto fijo Y los maricones Y los maricones El lenguaje El curio Exacto Mis dos Parece que estaban Mis tíos Los weas me vieron Para otro lado Me vieron Para otro lado A dar la vuelta Y de repente Vuelvo Y encuentro Una bicicleta Que puta Cuando es chico Tiene una bicicleta Es como tener Un autobús Pero sin seguro Sin portonazos Y Bueno yo todavía Me acuerdo Como daba vuelta Bueno tenía Rueda la wea Como daba vuelta Alrededor del sillón Así dando vuelta Estaba más contento Que la cresta Yo creo que Está bien viejo Dejé de creer Porque me marcó Esa wea me marcó mucho Me marcó Me marcó mucho Esa wea Y bueno Mis papás también Yo creo que Siempre a veces Se acuerdan De ese recuerdo En particular Porque Es que fue La raja Para mí fue mágica La wea Porque apareció De repente Una bicicleta En qué momento Si yo estaba atento A la wea Después entendí Que soy un cabro Culeado Dicto a la azúcar No vaya Y ahí Te vendieron Un poco De Coca-Cola De Coca-Cola Esas bebidas Culeadas Que había La otra Que era Como una Coca-Cola La antigua La Free La Free Así que Sí Me hace recuerdo Tengo De De la Navidad Hablando De tu traje Bueno Esa wea Fue buena Sí Me cagaron No Sí Me cagaron Fue muy buena Y Pero De Superman Hay cuatro películas De Superman De ese Superman Mira yo Sinceramente No recuerdo Las Superman Por separado Yo para mí Superman era como Superman Era como Todo el personaje En sí Lo que me gustaba Me acuerdo Haber visto Por lo menos Dos películas De Superman Me acuerdo Desde que vi La primera Es como Ya Más con La Y me acuerdo La que tenía Como villano Al hueón Como de negro Sí Eso es lo que Tienen los tres villanos Esa es la que más Me gusta a mí Ya Esas De esas dos Son las que más Me acuerdo Por eso Sé de que las vi Y sabéis que No las he visto Desde que yo era chico No las he vuelto A ver nunca Así que yo creo Que me voy a tener Que poner al día Con eso Aprende De ver las cuatro Sí No De más Podría aprovechar Este mes Transformar Bueno escena memorable La del helicóptero Cuando el buen agarra Al helicóptero Y digo Ah culiao Por eso Yo como que No tengo tantos recuerdos De escenas Y por eso Yo de verdad Me acuerdo de la escena La típica De que volaba Alrededor del mundo Sí Esa es la uno Sí Me acuerdo también De ver Como Están como En esa hueá Como un Palacio de hielo Ya Sí Esa es la uno También Porque la uno Está actual Malombrando Que el papá También me acuerdo De los hueones De negro Ah ya Es el lado Es el lado Y esos hueones Vienen de la zona Fantasma Ya no No sé No sé ¿Sabes quién está Acordando? Que cuando Superman Vuela alrededor De la tierra Y retrocede el tiempo Ya Steve Hawking De culiao Terrible chueco Terrible chueco Con esa hueá Así Le dio el medio aire Y por eso Yo más Me pegó Pero fuerte En la infancia Porque yo Puta Era mi infancia Era mi Era mi Mi brújula moral Ser Superman No Y aparte Que tiene Todo el otro tema Que tiene que ver Con que Puta Es como El primer Superhéroe Que tú tenías Acercamiento Todo el mundo Conoce quién es Superman De hecho Me llama la atención Esa cuestión Cuando salía Un O sea Yo entendí Como que entendí Para mí Porque cuando La otra vez Salió Como un mapa De los cómics O sea Que era más Favorito En cada país Estaba como DC y Marvel Casi todos los países Eran Marvel Pero Chile Era uno de los pocos Que tenía DC ¿Te acuerdas? Buena Y yo siento que Es por esto Es justamente Por Superman Y por Batman De hecho Cuando tú le hablabas A algún Mayor de 40 No más Más de 50 60 Así como Ya papás O abuelos Sobre Temas de superhéroes Más saben De quién es Superman Y Batman No cachan quién es Iron Man No cachan quién es Spider-Man Casi Con cuela van a Cachar Spider-Man Pero Superman y Batman Son Icónicos ya Dentro de Lo que es la tele Sí Sí Y hasta el día de hoy Sobre todo Superman Puta que pesa Sí Pesa Pesa Yo No le han podido sacar Una película buena Sí Película Serie Sí ha pasado un poco Porque ha pasado Con la serie De Luise Clark Esa serie Que te gustaba Sí Y con Smallville Que también Tuvo su fuerza En su tiempo También con Smallville No Luise and Clark Es la que daban antes En el 13 En el año Como en los años 90 Yo esa la veía Esa Y la otra La que yo veo Que Superman Al Luis Que puta A mí me encanta Galeta Sí Ha sido como Superman Que a mí me gusta Uno de los que a mí me gusta Después del de Christopher Raven En el sentido de la historia Yo creo que la historia Es muy buena Pero yo también veía Que eso Cuando se casaron Estuvieron hartas Pasaron hartas Como Dramas Pero no era tan Superman Porque al final Imagino que por la época No era tan fácil Hacer al weón Entonces era más Luise Clark Así que No, buena Bien Superman Sí Así que Dale con Alguna tuya Ah, sí Ah, la otra que tengo Había puesto una Que nada que ver Pues aquí Me saltaba una Una que me marcó Carlita cuando chico La historia sin fin Oh, no la noté Weón Todavía sin fin Culeado De verdad que Puta la weá Buena weá Bueno ¿Por qué no la noté Si esa weá también Yo la vi No sé cuántas veces La habré visto O sea, la dan en TN Acá Esa weá es como Estaba cachando Que es una producción Alemana Entre la Alemania El Reino Unido Estados Unidos Una weá bien rara Porque si tú la buscas Y lo primero que te sale Es el nombre en alemán Y de ahí te salen Los nombres Porque bueno En España se llamó La historia interminable Y nosotros Acá hacemos La historia sin fin Y Qué buena película Weón Esa weá O sea, es que yo La veo ahora Y es como Me cago Que el efecto Culeado Malo Así del ¿Cómo se llama El weón Que volaba Atreyu No, Atreyu Era el Cabre chico El indio El Falknor Falknor Se llamaba El dragón Era Era como El hoyo Ahora yo lo veo Ah, sí Atreyu era el cabro Sí Oye, weón Está hecho Está lleno De atoajes Ese weón Y Yo la vi muchas veces Esa weón la daban En el TVN ¿Cierto? Sí Yo estoy casi seguro Que era TVN La que la daban Esa weón la daban En el TVN Y nos contaban Esta historia De este cabro Que se ponía A leer el libro Yo no sé Si será así El libro también No sé Yo creo que sí Ay, me lo estoy leyendo Que la primera Solo cubrió La mitad El libro Voy a leer Ese libro Alguna vez Chola weón Igual Nos contaban Ahí ese Falkor Sí, ahí está Falkor Sí Falkor Cobra, tú veías Falkor Y es como Puta, ¿cómo no caché Que se aguarda un muñeco? ¿Cómo lo vendieron Tan fácil? ¿Cómo está Un ratón culeado gigante? Te cae ese perro Que ha andado Era para loyo Era para loyo La historia Realmente se venía Súper triste Esa parte En que está Está Atrello Y está el cabro chico Ese que anda a caballo O ese de las dos Porque siempre me confundo Porque Me confundo Ahí sí que ya no me acuerdo Cual será la una y la dos Me acuerdo de La historia sin fin Como una película Está Está la tres también Pero ya la tres Ya Era otra Otra droga A la cual No me acerqué O sea A las dos llegué Pero a las tres No me acerqué Ya no No recuerdo nada Así como por separándola Ah En las dos Está Bastián Bastián se llama El cabro chico Me acuerdo harto De esa web Y aparecía La emperatriz También ahí había Una historia Bueno También aparece Atrello Se está escuchando Que también aparece Atrello Uy Es que De verdad Tengo Tengo así Recuerdos de la historia sin fin Pero como que siento que Ha pasado tanto tiempo Que hay que beberla Como que Ah puta Y lo otro Que más me gusta Sé que voy a convertir Este mes En ver películas Que no veo Hace más de Veinticinco años Sí Esta base Que yo la veo Hace mucho tiempo Aparte que ahora Ya no la pasa En la tele Antes Estas abuelas Pasaban en la tele Cada rato Cuando era chico Antes daban películas En la tele Ahora ya casi no dan Igual El tema central De la historia sin fin Es La Raja Tiene muchas vibras De Spielberg De Spielberg De hecho Pero del 84 Spielberg estaba recién partiendo No, no Pero yo digo Que tiene como Mucha onda Spielberg Que quizá el libro Supone que esto Está basado En el famoso libro Que nunca he leído Si es el tema Está basado En el famoso libro Ah También Ah acá también Sí pues aquí está El Bastián Bastián Es un niño de 10 años Que es víctima De acoso escolar Mira la hueá Muy en el año 84 Y ya estaba tocando Estos temas De ahora Le sacaban la chucha Al culiado ¿Por qué? Porque el hueón Andaba Como era La hueá Que dije delante Que me Tú me querías pegar Ajá La hueá Que dije delante Que era muy ñoña Y yo dijiste Yo todavía se pegaba En el colegio ¿Qué hueá fue? No me acuerdo Pero por esa hueá Por esa hueá Se hueón le pegaba Ah que te gustaba El historia y la geografía Exacto A ese hueá le gustaba Al Bastián le gustaba La historia y la geografía Por eso le hacía Puli Ah y ahí estamos Este hueón Huye de los cabros chicos Que le querían pegar Y se esconde En una tienda de libros Y ahí el hueón agarra el libro Ah Sí ahí Ahí agarra el libro Me acuerdo Agarra el libro Y se pone a leer Y ahí empieza como A pasar cosas Porque el hueón va leyendo La historia Se está muy metido En la historia Y de repente Se abren las ventanas Corre bien Empiezan a pasar A pasar hueá También me acuerdo De el gigante Que comía Que comían piedra Sí Tengo ese recuerdo Me acuerdo de eso Me acuerdo del caballo Que muere Y me acuerdo también Que no sé si en esta En esta ola 2 Hay como unas finges Que nos dejan pasar Y que al final pasan Una hueá media rara Pero que la hueá Me acuerdo que me agradaba Y me gustaba mucho Y que el tema principal Era muy bueno Y me gustaba harto Y la pasaba bien Cuando chico viendo La historia interminable De Michael Ende Así se llamaba Sí, no, sí Tengo un libro De ese gallo No lo he leído Hay un escrito Más cosas Tengo Moma O Momo No me acuerdo Como se llama Y ha sido una hueá Pero mejor me ¿Qué de ahí? Sí, Momo Del 73 El Momo El Momo El Momo Sí Ah, la historia interminable La escribieron en 79 Y Juan se boró 10 años De escribir su otro libro El siguiente Que se llamaba El Ponche de los Deseos Flojo Guleo Sí Bueno, acá sale que el último Dos cosas O la Wikipedia O el Juan era flojo O el Juan que edita la Wikipedia Eh El otro Juan flojo Es que la en español Siempre está incompleta Ahí el autor del libro Se casó con una japonesa Marico Sato Marico Sato Ah, pero Antes de eso Tenía una esposa Que la cual Mu falleció Y el Juan Se casa con una japonesa Y después El Juan Puta, para variar También falleció En el 95 Puta, que foco Quizá ahí tenía algún Algún libro bueno Más que escribir Oh Así que Aviso extra De momento No sé por qué Pero Evangelion salió Ahora La última película Disponible No, va a pasar Voy a esperar que la saquen De Amazon Para verla Ya, sigamos Ya Dale con la tuya Yo Pues allá no me tiro Con Jurassic Park Voy a tirar con otra más Que es de más De mi infancia Porque Jurassic Park Para mí marca Como un final Porque Jurassic Park Salió justo En un momento Preciso Así que por eso La voy a mencionar después Pero aquí viene Pero aquí viene otra Cuenta conmigo La tengo Justo después De la historia sin fin Y si Te lo digo al tiro Cuenta conmigo Cuenta Cuenta conmigo Cuenta conmigo Puta que buena Esta película Sabes que yo Sinceramente No recuerdo Casi nada De esta película Porque esta es también De las otras películas Que no he visto Como casi en 20 años Pero que rayé Con esta hueá Rayé Porque era como El grupo Que uno se juntaba Cuando era chico Así eran como Los amigos Y salían al cerro A buscar hueás Y se encontraban Con la más aventura Y con Con hueones malos Persiguiendolos Y era como Que tenían que Arreglárselas Por ellos mismos Me acuerdo De la escena No sé por qué Repetía tanto A la escena Cuando iban Como a una hueá Que tenían que comer mucho Y terminaban Vomitando Parece Ah Que esa es una historia Que cuentan Es la historia Que cuentan De un concurso Donde había un hueón Que tenía que comer Y de esa forma Se vengó de la gente La gente Algo le hacía Y igual lo que hizo Fue comer, comer, comer Hasta que Después se puso A vomitar Y como Estaba permitido En el fondo Esa hueá Que vomitara Porque Estaba comiendo Caleta Una hueá así A mí me Bueno Primero Huea externa A la película Me sorprende Que con el tiempo Después descubrí Que esta hueá Estaba basada En un cuento En un cuento De la hueá Ni siquiera Ni siquiera Como en un libro No La hueá En un cuento Es una película Creo que El reparto Es muy bueno El reparto Porque está Está Jack Bauer Sí Ahí está Adolescente El culiao Está el River Phoenix Que después falleció Y ese cabrón Prometía Caleta El hermano De Joaquín Phoenix Y tal Corey Feldman Los Feldman O sea Estos buenos Eran Este hueón Con el otro loco Que trabajaba En varias películas Que después También por ahí Tengo algunas Era un personaje Típico De los 80 Corey Feldman En los 80 Totalmente Y como decís tú La historia Esta historia De los buenos Que vivían En un pueblo Culeado Terrible De muerto Era rango Sí Sí Así Una hueá Sí Entonces no pasaba Ni una hueá Y un día Para otro Les dicen que En X lugar Está el cadáver De un cabrón chico Y ahí los buenos Parten en esta aventura A encontrar Esa hueá A encontrar El cadáver Esa es la hueá Sí Era muy Como de aventura Era justo Para cuando Uno era chico Es una película Que está hecha Para que De nuevo Como decíamos Como que te invita A investigar A descubrir Sí A vivir Tu propia aventura De niño Aparte que tú Ves cachando Al principio O sea Cuando uno es niño No Ahora que uno es más grande Pero todos los buenos Tenían algún atado En la casa ¿Cachai? Como que el protagonista Era como el más piola En el sentido De que parece que Me han atado Tenía Pero los otros buenos Tenían atado Así en la casa De que les pegaban De distintos Papá eran alcohólicos Pura hueá Así Entonces Y uno Bueno El Jack Bauer Como dices tú Es el hermano De uno de esos locos Jack Bauer El hermano Que esos tienen Otros grupos Pero es que Este grupo De adolescentes O sea No son adolescentes Es este grupo Ya como de Bueno Desde que salieron De la media Y que andaban En alto Tomando Tomando Y hueleando A la gente Molestando Por lo que les pegaban Con un bate de béisbol A los buzones A los buzones A los buzones De correo Y ha sido La raja Esa hueá Vivir en un pueblo Y pegándole Matazo a los buzones Igual te ha sido Bacán Lástima que acá No había buzones Y cuando tuve Tuve casillas Perdónenme 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 ¿Qué era lo otro Que me gustaba? Ah Si es que me gustaba Que después Cuando terminaba Esta película Te explicaban La historia De cada uno Tampoco Me acordaba De eso Mucho Y puedo Spoilear Toda esa hueá Así que ¿Qué pasaba? Pero uno Los buzones Al final Decía que Moría Que lo mataban Y era como Puta Porque el guzón Se convirtió En abogado Y un día Defendiendo A unos locos En una pelea En una pelea En una reña Callejera Algo lo matan Así Puta Que mala Y el cabro El protagonista Se vuelve escritor Casi todos Los protagonistas De Stephen King Se transforman En escritores ¿Por qué será Que todos son Es muy autorreferente El culiao? Es muy autorreferente Stephen King Todos los weones Son escritores Siempre mete uno Si Ahí no No me meto tanto Yo el otro El otro recuerdo Que tengo Por el que también Me acuerdo en esta película Es porque Nosotros teníamos Prestado Nos prestaron En esa ocasión Un VHS Una máquina Un reductor De VHS Y por eso Yo la veía mucho Porque A cada rato La repetíamos A cada rato La poníamos En el VHS Y la veíamos Muchas veces Y después Ya se había Que devolverle Y después Nosotros pedíamos Volver a rendarla No y lo otro No y lo otro También Es que El tema Stand by me Ese tema Ese tema Ese tema Estaba muerto Ese tema No existía Hasta que sale Esa película No No Pero Para mí Esa canción Es esa película Sí Esa canción Es esa película Sí Tal cual No No Si parece que Ahí Esa canción Tenía Tenía un tema Y así Esa canción Era como que Había pasado Media muerta Y de repente O sea Tenía su Su fama Pero la que la llevó Al Cáchate Stand by me Ha entrado A los 10 primeros Puestos de la lista De Billboard En dos ocasiones Tras su publicación Como sencillo En 1961 Y en 1986 Cuando coincidió Con la publicación Del tema De la película Cuenta conmigo Y con el uso Del tema Para un anuncio Del Levi's Aquí también Usaron ese tema Alguna vez Para la publicidad En Chile Sé que sí Me suena Yo sé que sí Y sé que la usaron En la versión antigua Y la O sea la versión De la película Esa Y otra versión Pero no sé En qué publicidad Pero sé que sí No buena Buen tema Buen tema Recuerda Caleta Stand by me O sea Hello La verdad que Bueno le pusieron El nombre así En inglés El nombre del tema Así que Así que eso Oye Cómo vamos De tiempo Porque Estamos ya En 50 Yo creo que Uno y uno Y estamos Ya Uno y uno Y estamos Ya Yo voy por La generación Perdida Bueno Me marcó Caleta Esa película Sobre todo Porque fue la primera Es que escucha The Doors Y People's Strange Temazo O sea que Escuchaba mucho Ese tema Cuando me Llevé Ese VHS Llego a la casa O sea que Escuchaba esa canción Escuchaba esa canción La escuchaba muy Muy buena Esa era la buena Estaba muy buena Aquí también Actúa Jack Bauer Y también Es de los malos Aquí nos cuentan También esto También como un pueblo Chico Rengo Aquí Aquí actúa El otro Corey El Corey Heyman Ese buen falleció Falleció Parece como en el 2010 De Kobe O sea Y Y aquí Aquí está Esta buena raja Porque Nunca Hay mucho que está pasando Hasta que de repente La historia Se vuelve Una historia de vampiro Y es como La weá Buena Además estudia Los cabros chicos Estaban muy embalados Con el tema De Aquí actúan los dos Corey Aquí se junta También aquí Es una de las películas Que se junta Corey Heyman Con Corey Feldman Mira Ahí está Porque eran amigos Y El Corey Heyman Era el hermano Del protagonista El hermano chico El protagonista Que al final Esos cabros chicos También son re importantes En la película Porque son los güeres Que leían cómic La verdad es que No sé si te acuerdas De que los güeres Leían cómic Y ahí Los güeres sabían Estaban las historias Como de los vampiros Y los güeres tenianas No tengo muchos recuerdos De esta película La voy a tener que ver de nuevo Los güeres se cargaron Con agua bendita Para ir a pelear Me acuerdo Como muchas juegas sueltas Ahora que la estáis mencionando Como que estoy desbloqueando Muchos recuerdos Pero Eso se trata Eso se trata Aquí también dirigía Por Joel Schumacher Recordado por Batman con pezones Sí No pero Tiene otra buena película Joel Schumacher Que sé que la voy a agregar Acá La voy a agregar Para después recordarla No porque Para recordarla después Así que la voy a agregar Pero más que Más que nada Aquí el tema Era combinar un poco Ya los 80 Como con Güenes Con estos como Punk Ya Punky Muriendo así Como Como muy post Punky El estilo Negro Y vampiro Si esta güera Es el tema De los vampiros Además que los güenes Volaban así Tenían unos efectos Bacanes de cámara Que como cuando Andaban volando Yo también me acuerdo Harto de eso Y del tema También tenía Un tema Que era muy bacán Aparte del People's Strange Que es para mí Este paso Este paso en la película Cuando llegan Porque parece que Estos güenes Llegan al pueblo Están recién llegando al pueblo Y ahí el protagonista Se enamora de una mina Y después Empieza todo un tema Que Samina andaba Con el Con Jack Bauer Pero La generación perdida Te hacía sentir Un adulto Decía que estabais Viendo una película Ya Ya para Gente más adulta Y era un niño Viendo esa película Aquí está la película La voy a anotar Porque Si Me trae Me Me marcó Me marcó Porque Era comida De terror Así la weá Y me dejó Para la caga De John Chumagy Así que Esa Para mí La generación perdida Es película Huelo 80 Huelo A los 80 Dale Termina tú Termina tú Esta Voy a terminar Con otra Que también vi En VHS En ese tiempo Y tampoco es Jurassic Park Se la vamos a jampar Después Ya Y esta es Batman Bueno Sí La 1 Y la 2 También la tarde Esas son las que más me acuerdo decir de chico Porque Puta Fue El cambio de Superman Que era como De día Batman era la noche Y era Como Todo lo que no había en Superman De como ya Villanos Que fueran más Terribles Aquí existían Y como que Superman peleaba Como Por el bien Y aquí Batman Pelea Pero contra el mal Era una wea así Como que uno veía Cuando chico Y Y además Como la estética De todo Porque Puta Era Tim Burton En sus mejores momentos En sus momentos Más Más bonitos Y Y ¿Sabes qué? Me acuerdo Harto de la 1 Sobre todo Del tema del Joker Me acuerdo harto Pero más me acuerdo De la 2 Me marcó Cuando chico Mucho más la 2 Tenía algo la 2 Es que era más oscura Era más Era como más morbosa Era más sangrienta Y era como Que Uno era chico Y yo tenía Puta Yo en esa casa Estuve hasta el 93 Así que tenía Unos 8 años Estoy malo Con las matemáticas De este momento No me exija 7 años 7 años Yo vi esa película Y Todavía me acuerdo Del pingüino Mordiendo La daría un weón Era muy oscura Esa película Y partía con el pingüino Ahí Botado En una alcantarilla En la nieve Criado Por Pájaros Que vivían ahí Como que Era Era como una película Que se sentía Y yo sabía Que no tenía que verla Porque era Era como Para Gente más grande Y que aún así Yo la veía Y como que me fascinaba La weón Así la vi La debía haber visto Muchas veces Bueno La 1 y los 2 Y aparte tenía Gatúe La gatúe Igual Como que Sí Los inicios Los inicios Sensuales De uno Porque igual Tenía movimientos Súper sensuales La weá Aparte Ese traje Perdónenme Pero tenía Era un niño Era un niño Yo miraba Y decía Ay ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi pilín? ¿Qué está pasando con mi pilín? Pero sí Yo cuento que Después ahora con el tiempo Es mejor película La 1 Que la 2 La 2 Yo creo que Como que se le escapa Un poco el guión Como que el guión Quiso abarcar mucho Y de repente Como que la guión Se le fue a la cresta Yo honestamente No me acuerdo mucho De la historia De la 2 Y esa es otra De las películas Que no he visto hace mucho Pero la Batman 1 La vi hace poco La vi en el 2019 Y la fui a ver al cine Como que la reestrenaron Acá en Concagua Ah La fiesta de la Cinemax Sí Ahí la fui a ver Y Muy entrete de ver Y lo que yo también recuerdo De esos años Cuando yo era chico Es que La publicidad en la tele Era muy fuerte Yo creo que tenía unos vasos Eso Justo te iba a decir eso Y había unos vasos De plástico grande Que tenían los logos de Batman Y eran la raja Nunca tuve uno Pero mi abuela tenía varios Yo tuve un vaso de Pepsi Ahora De Batman Lo tuve mucho tiempo No sé si todavía lo tengo Y ya sabes que de repente Me arrepiento tanto Porque te voy a meter Esas páginas de De cosas De retro De retro Y esa hueá Le había vendido Buenas lucas Y Ah no Que No Que también me acuerdo Que cuando chico Yo era mucho Ya que Decía que jugar Con Superman Y toda la hueá Pero con Batman Era agarrar una cuerda Una hueá Para amarrarle Y empezar a intentar escalar Porque era Mucho esa hueá Bueno Y me estáis describiendo Cualquier ladrón Hace mucho tiempo Haciendo eso ¿Ah? Me estáis describiendo Cualquier ladrón Bueno Sí ¿Sabes qué? Ya De la uno De la uno Cosas memorables Que recuerde Que le tengo mucho aprecio Es al guasón Sacando la pistola Para disparar A la nave Yo también me acuerdo De eso Y me acuerdo De la nave subiendo Y llegando a la luna Formando un globo De Batman Y bajando También esa imagen Como que la tengo Muy pegada De chico Y quiero dejar Algo que siempre he dicho Y nunca he dejado de decir Para mí El mejor Puto Batman Es El Batman De ¿Cómo se llama ese hueón? Se olvidó No El Michael Keaton Michael Keaton Mejor Batman Michael Keaton Pedazo de labios Que tiene ese culiado Se parece mucho Me gusta mucho Ese Batman Y sé que se parece mucho Al malo Los labios Se parece mucho Al malo de Fuerza G Y que se mantenía Marcado los labios rojos Bueno Sí Me gusta mucho El traje de ese Batman Y me gusta mucho Ese Batman Ese Batman Es empoderado No es como Los otros Batman Que son bajo perfil Sino que este Batman Se siente Bruno Díaz Bruno Díaz Por cheto El hombre Juliado Sí Porque Espera Esa hueá Cuando sale Bruno Díaz Vos decís Ah Qué culiado El latino Después Caché Que no hay que ver La hueá Pero Por lo menos Ah Hermano Hermano Esa Esa cena Sí Esa cena De la pistola Es una de las hueás Que más Más me gusta Y me gusta La locura Que tiene también Jack Nichols Lo hace bien El hueón Ahí huellando Molestando No Y aparte Que igual Es como Súper oscura Esa película Como el hueón Se convierte En el guasón Como que Se cae en ese tarro Y como que Se va derritiéndole La piel Igual Se va a embolar Pero me gusta Me gusta ese Batman Porque No es tan No es O sea Me gusta ese guasón Perdón Me gusta tanto el guasón Porque Están entre el hueveo Y la serie Siento yo Me gusta tanto Me gusta tanto eso Eso de ese hueón Como que le da su toque Porque siento que Todos los guasones Bueno Salvo el de Jared Leto Tienen un toque Por ejemplo El guasón de la serie También tenía su toque Que era puro hueveo Esteban también Estaba ahí entre la perturbación Bueno Acá va a hablar del mejor Mejor guasón de todos Y bueno Y está Jared Leto Y en la 2 Puta Es que en la 2 Yo creo que El pingüino que tuve Esa que se roda la película Y todo eso Es súper oscura La wea El pingüino Es súper Es que Yo tengo entendido Que en la 2 A Tim Burton Como le fue tan bien A la 1 Al igual le dieron Carta blanca Sí Y ahí quedó la cagapo Si dicen que La gente salía Como en la escena Del guasón Comiéndose al pescado La gente La gente salía Del cine Y quedó la mea Cagada Y no le fue tan bien Y ahí fue cuando A Tim Burton Ya le quitan Batman Y lo dejan Solo como Como productor Y se la dan A George Humage Y ahí ya quedó la cara Para mí Era un evento Ir a ver Batmans Era como Las Marvel ahora Para mí eran los Batmans Sí Sí Es que Era muy oscura Era muy oscura Es una wea Es que Era un superhéroe En la pantalla grande Además Y además Ni siquiera ahora Son tan oscuras Como fueron Esas dos películas De verdad Esas dos películas Es muy muy oscuras Son muy oscuras Es que Tiene Barton Culeado también Razzle Oh sí No Buena Buen recuerdo Ver Batman Sí Pero Batman Era como que Siempre Lo veí Después de la 10 de la noche Sí Estáis cagados No la podís ver No la podís ver Antes como que era Ni cagando Por esos tiempos ¿Qué iban a dar Batman A las 5 de la tarde? No No recuerdo Haber visto Batman En las tardes Siempre la dan Como en cines En grandes eventos Aquí estaba viendo En la Actúa Kim Basen Que era la mina De Bruno Díaz En la primera Sí Sí En la primera Sí Sí Ahí está No Buena Y el tema El tema Era muy bueno Sí Qué temón Esa canción Para mí sigue siendo La canción de Batman Sí Como que las de De los de Dark Knight No, nunca Nunca me pegaron Después la Ni recuerdo La de Dark Knight Después la adaptaron Para Acuérdate que después La adaptaron Para Para la serie animada Era buena Son monos también Sí Pero ahí también Ahí la adaptaron también La misma de Danny Elfman Sí La adaptan para esa serie Sí, no Para mí La canción de Batman Sigue siendo esa La de Danny Elfman La antigua A menos de que sea Batman Batman Oh, bueno Así que de verdad Así que Tengo que verla ¿Y la quinta tuya es cuál? ¿Ah? ¿Y la quinta tuya? ¿En qué quedaste? Para el próximo capítulo Amigos Para el próximo capítulo Bueno, aquí la tengo marcada La dejé marcada Va a partir con esa Tú, pocos recuerdos A menos que la de ahí En estos días Pocos recuerdos Se nos viene Oye, nos queda harto Y harto Yo tengo la lista aquí De verdad Que fue creciendo De hecho Y mientras íbamos hablando Esta serie Estos capítulos Estos capítulos Que vamos a dedicar Vamos a hablar De todas esas weas Que es muy difícil Que las veamos De aquí Un buen tiempo Y que podamos hablar Directamente de la película Probablemente tal Y aparte que me gustan Estos capítulos Que son de nostalgia Y recordar Y hablar de las weas Como las recordamos Sí Porque qué tan Desfigurada Tenemos Desfigurada Tenemos Desfigurada Esa es la wea Así que Así que Eso sería Oye, hablamos re poco De verdad Hablamos re poco Y alguna wea Yo creo que después Se van a dividir Es porque Podría hablar por actores Y empezar a nombrar películas Pero creo que Esas películas Merecen ser nombradas Una a una Así que vamos a Extender esta Esta lista De películas Más a uno Así que eso Oye, como nunca Un podcast decente Que terminó Va a terminar bien Va a terminar bien Así que Así que eso Vamos a contarnos Hasta el aguito Tenemos que ir contando Temprano Mañana es el último día De la semanita Así que Para nosotros por lo menos Para ustedes Están recién empezando La semana Cuando escuchen esta wea Así que eso No me queda más Que despedirme Que estén bien Cuídense Y no se Y no se escuchan Por eso Siempre nos olviden De escucharnos Dándonos manito arriba Y todas esas weas Si no están vacunados Vayan a vacunarse Conches madres Si Vayan a ponérsela Bueno, no sé Si nos están escuchando En el 2025 Vayan a ponerse La décimo tercera Dosis Así que eso Ya nos vemos Chao Un saludo A todos los que nos escuchan Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.